¡Muy buenas a todos! Aquí Rubenoki y hoy os presento los 9 mejores mods climáticos para PS4 que podemos encontrar en Skyrim Special Edition. Sin más dilación, empecemos. Obsidian Weathers. Con este mod se mejora el clima y la ambientación que podemos encontrar en Skyrim. Gracias a Obsidian Weathers, los inviernos en Skyrim serán mucho más realistas y bellos debido al aumento de las nevadas y tormentas de nieve. La iluminación en invierno tendrá un toque helado para dar una sensación de frío. Por otro lado, en primavera podremos observar un aumento en la frecuencia de lluvias y Skyrim se verá más vio que nunca. La iluminación en primavera se conservará la original del juego. En verano se podrá observar un cambio en la intensidad solar que nos permitirá disfrutar de un clima mayormente soleado combinado con tormentas eléctricas y con una iluminación más colorida. Finalmente, en otoño pasa exactamente lo mismo que en primavera. Aumentarán las lluvias y tormentas y la iluminación será la predeterminada del juego original de Skyrim. Dolomite Weathers Aligning Overhaul. Gracias a este mod se mejoran los fenómenos climáticos, la iluminación y la inmersividad que sufrimos a la hora de jugar Diel de los Colors 5 Skyrim. Al igual que Obsidian Weathers podremos notar la diferencia entre las diferentes estaciones, adecuando el clima y la iluminación a estas. La belleza de Skyrim aumenta mucho con Dolomite Weathers Aligning Overhaul, ya que ahora se verá reflejada una mejora general de todos los elementos que componen el clima, la iluminación y la fantasía del mundo de Skyrim. Rustic Weathers Aligning. Como su nombre indica, con este mod le daremos a Skyrim un clima e iluminación rústico. Es decir, sentiremos un clima que nos dará una sensación de calidez en los interiores y en los exteriores observaremos un clima más nórdico y frío, incluso a veces llegando con nieblas. Debido a esto, cuando lleguemos a casas o a interiores notaremos una sensación acogedora, ya que el exterior nos hace sentir que estamos en una tierra vasta con un clima frío, incluso a veces llegando a verse extremo. Si sois jugadores o jugadoras que os gusta sentiros en una tierra fría y con interiores cálidos y a salvo del clima exterior, sin duda, Rustic Weathers Aligning es para todos vosotros. Mythical Ages Weather Overhaul. Este mod nos ofrece una iluminación mucho más clara de Skyrim. Le da al juego un toque de fantasía en el que las estaciones se diferencian entre sí muy considerablemente. Las tormentas de nieve y las lluvias presentan una mayor intensidad y ahora podremos escuchar cómo llueve o los rayos que caen desde los interiores de Skyrim. Además de todo lo mencionado, se añade mucha variedad a los distintos climas que pueden existir en Skyrim. Es decir, que dependiendo la zona del juego donde nos encontremos, notaremos que el clima varía de una forma más drástica que el juego original. Si queréis jugar un mundo que parezca mucho más fantástico y mágico, con colores vivos y claros y con más realismo respecto al lugar del mapa donde os encontréis, este mod es muy recomendado para todos vosotros y vosotras. Obscura Weather Aligning. Los cambios en el clima que realiza este mod, en mi opinión, muy desconocido para lo bueno que es, son muy diversos. Tanto los interiores como los exteriores están altamente modificados con una mejora muy considerable de la iluminación de los contornos de Skyrim. Ahora, los bosques tendrán unos colores más vivos que el juego base. Los pantanos serán mucho más oscuros y con una mayor sensación de peligro. Y los interiores serán lugares que nos darán mucha más sensación de calidez. En cuanto al clima, vemos que cambia mucho dependiendo de la comarca de Skyrim en la que estemos. Se nota mucho la diferencia entre el norte, con un clima más extremo y helado, y el sur, con un clima más claro y vivo, lleno de vida. Si queréis una mayor inmersión en el mundo de Skyrim, este mod cumplirá con vuestras expectativas. Antes de describir el mod, primero necesitaremos instalar Obsidian Weathers. Lo que hace particularmente este mod es llevar el realismo de los climas de Skyrim al siguiente nivel, haciéndolos más extremos y muy fríos. Como ya se sabe, Skyrim es famoso por tener un clima extremo, por lo que este mod le añadirá ese componente de realismo para que la tierra de los nórdicos esté muy mejorada y tengamos una mayor inmersión. Ya podremos observar más intensidad en todos los tipos de tormentas que nos podemos encontrar en el juego, y por lo tanto, el clima de Skyrim queda mejorado muchísimo respecto al clima base. Por último, las estaciones se distinguen claramente las unas de las otras, teniendo cada una aspectos únicos que os producirán un mayor realismo y sentiremos que estamos en un mundo muy vivo. Wender a Weather Mod. Con este mod, y a pesar de no ser especialmente conocido, tenemos un clima más oscuro y mejorado en el apartado de sombras dinámicas. La diferencia principal que tiene este mod con la versión original de Skyrim Special Edition es que en este clima hará que el mundo de Skyrim parezca bastante más apagado y oscuro, haciendo que el jugador sienta que está en una tierra nórdica con un clima extremo. Si buscabais un Skyrim más oscuro, este es el mod indicado, Supreme Storms Special Edition. Para los que buscaban unas tormentas mucho más realistas e inmersivas que las del juego original de Skyrim Special Edition para PS4, ahora llega Supreme Storms Special Edition. Este mod modifica la intensidad tanto de las lluvias como la de las nevadas, convirtiendo estas en grandes tempestades que harán que realmente nos creamos que está lloviendo o nevando fuertemente. En las mayores tormentas que caen en el juego, el realismo con el mod va al siguiente nivel, ya que nos dificulta la visión añadiendo más inmersión al ambiente de Skyrim. Para unas mejoras en las lluvias y las nevadas, este es el mod ideal, Obsidian Mountain Fox. El último mod presentado en este vídeo no es tan grande como los anteriores, pero he decidido ponerlo en este top debido a la gran inmersión que nos ofrece. Lo que hace Obsidian Mountain Fox es crear nieblas onduladas que proporcionan profundidad, oscuridad y misterio en la naturaleza de Skyrim. Cuando vayamos por el mapa y veamos el paisaje, se verá increíble. Un mod complementario perfecto. Bueno gente, estos son los 9 mejores mods de clima que considero que hay en Dillerscore 5 Skyrim. Espero que os haya gustado y si es así, deja un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.